¡Hey! ¡Buen día! ¿Qué tal dormiste? ¿Todo bien? Pues el día de hoy, mis queridos habitantes de la isla, les tengo una aventura muy diferente. Hoy todo el día solo vamos a comer comida Pokémon. ¡Exacto! Traída desde el centro Pokémon, desde Canto, Yoto y las demás regiones, vamos a comer comida Pokémon el día de hoy. Ya sé que suena extraño, pero de verdad, es lo que vamos a comer. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista? Vele dando like al video porque de verdad fue difícil conseguir todos estos alimentos tan extraños y uno que otro utensilio por ahí, así que vele dando like al video. Vamos a tratar de pasar los 20.000 likes, ¿te parece? ¡Ok! ¡Vamos! Esto es todo lo que vamos a comer el día de hoy. Tomaremos el té en una taza de Pikachu, nos lavamos los dientes con un cepillo de Pokémon, tomaremos agua en esto, tenemos una especie de maruchan, tenemos gomitas, galletas, más galletas, un tipo de mole, panecillos, más panecillos, mascarillas, calcetas, todo es Pokémon el día de hoy. Casi todo está en japonés, pero si no me equivoco, esto es una especie de mole, vean, ahí viene con arroz y verduritas, así que vamos a tener que cocinar esto. Viene Pikachu y unos Pokémon que al chile no conozco. También tenemos estos panecillos que esto es lo que vamos a desayunar el día de hoy. Estas son galletas, estos me intrigan demasiado, vean eso, son como cristales azules. Esta galleta se ve bastante deliciosa. También vamos a abrir esta pokebola y esto es un misterio, esto no se come ni esto tampoco, pero quiero ver qué nos viene en esta cajita. Aquí vienen varias opciones de lo que puede venir, así que puede ser de Pikachu, de Charmander, Squirtle y demás. Espero que nos venga Pikachu, pero no lo sabemos. Y por aquí también tenemos una sopa instantánea. Creo que viene con tazos. Oh sí, ya tengo mi tazita de Pikachu. Dentro hay leche de Milktang y trae algo que parece ser los restos de un Caterpie, pero vamos a ignorarlo. Ok, vamos a empezar con el desayuno, que son estos panecitos. Huelen bastante bien, huelen a chocolate. Me encanta, soy demasiado fan que exista comida Pokémon. Vienen envueltos y vienen en este pequeño plato. Son de chocolate. Huelen delicioso, vamos a ver. Ok, amo que estas cosas les ponen un buen, un buen, un buen de chocolate. Son varias capas y es como si fuera un mini croissant. Viene con cuatro, así que está muy bueno. Y también vamos a abrir este, que es un panecito de Charizard. Vean esto, es como un entrenador Pokémon con su Charizard en un volcán. No sé si él es un líder de gimnasio, pero vamos a ver qué tal está su panecito. Uh, what? Esto no es, pensé que era dulce, esto no es pan dulce. Esto tiene jamón y queso. Vamos a ver. Todo este tiempo pensé que tenía una especie de dulce, pero no. En realidad es una especie de pizza Pokémon. Tiene pequeños peperonis y queso muy, muy suavecito. Me gustó. No esperaba que Charizard comiera pizza. No sé si alcanzan a ver. Obviamente es demasiado pan, vean lo grueso que está. Pero aquí tiene quesito y tiene como peperonis pequeños. Para nuestra comida tenemos este paquete. Como puedes ver es una especie de Pikachu, mole de Pikachu. Viene en un sobrecito. Vamos a ver cómo es. Todo está en japonés. Y es literal una bolsa de líquido. ¿Qué es esto? Bueno, pues. Viene con una barajita. Las barajitas son usadas por jóvenes adultos millennials. Que tienen todo el derecho de hacerlo a la edad que quieran. No nos juzguen. Y creo que es momento de calentarlo. Vamos a encender. Máximo nivel. Se necesita un gran nivel para poder calentar un mole Pokémon. Y lo ponemos aquí. Y esperamos. Tengo que aceptar que huele mucho mejor de lo que esperaba. Creo que ya trae pedacitos de verdura. No se ve apetitoso. Parece como comida para bebé. Pero en realidad huele muy bien. ¿Qué te parece si ahora preparamos nuestra sopita instantánea? Ok, ya lo tenemos aquí. Según yo es como cualquier sopa instantánea. Que hay que agregar agua caliente y listo. Pero vamos a ver si tiene alguna sorpresa para nosotros. Aquí podemos ver Articuno, Moltres, Pikachu, Eevee y Gengar. Y vamos a abrirlo. ¡Oh, por Dios! Ay, huele bien rico. Ok, viene un tazo. ¡Wow! Bueno, es como un tazo muy delgadito. Y viene un Gengar. Gengar es un Pokémon de tipo fantasma y veneno. Como tu ex. Y tu crotch. Pero eso no es lo mejor de esto. Esta sopa instantánea, no, no solo trae elotitos. ¡Oh, por Dios! Vean esto. Trae mini Pikachus comestibles. ¡No! Es muy adorable y raro a la vez. Vean eso. Literal trae mini Pikachus con los elotitos. ¿Qué rollo con eso? ¿Serán comestibles? Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrir qué tal está el mole Pokémon. No manches. Hay este lugar de curry en Japón, en Tokio. Y venden este tipo de curry. Y no esperaba que una cosa que venía en un sobrecito de Pokémon fuera a saber así de bueno. ¡Oh, por Dios! ¡Qué rico! No quiero que se acabe. Neta, está muy bueno. Me estoy sorprendido. No esperaba que supiera así y que fuera curry. Esto es curry, no es mole. Pero, ¡guau! Efectivamente, ya tenemos lista nuestra sopa instantánea. Y sí, los Pikachus son comestibles. Y además, se expandieron con el agua caliente. Neta, no saben la curiosidad que me da probar estos Pikachus flotantes. Vamos a probar solo los Pikachus. Parecen jamoncitos. ¿Serán jamoncitos? ¡Ja, ja, ja! ¿What? ¿What the fuck? Saben como a salchicha de pescado. No sé cómo explicarlo, pero saben a salchicha de pescado. Pero su textura, su consistencia es como de plástico. ¡Ja, ja, ja! Esperan estar comiendo plástico japonés. Pero, vamos a ver de qué sabor es esta sopita. Creo que es de pescado. ¿Será de pescado? Ah, no, dice que sabor soya. Ok, les voy a creer. No me sabe a soya, pero voy a creer que sabe a soya. Ok, los Pikachus fueron definitivamente el descubrimiento más extraño con su sabor salchicha de pescado. Llegó la parte más divertida. Vean mi vasito de agua. Está hermoso y vienen todos los Pokémon con los que empiezas. Y Pikachu, Pikachu siempre está de colado. Pero vean qué bonito es. ¿Ustedes con cuál empezaba normalmente? Díganme en los comentarios. Pero bueno, vamos a la parte más divertida. ¿Quién es ese Pokémon? Ja, ja, ja. XD, XD. Ey, ¿qué onda? Pues, no pensabas que fuera tan pronto, ¿verdad? Pero, ya voy a revelar los primeros dos puntos de mi club de los ocho. Número uno, estoy muy emocionado, muy orgulloso. Sé que les ha gustado la música. Y al principio no sabía qué hacer con ella. Pero ya tengo nuevas canciones. Y aquí te van los estrenos. El 8 de julio se estrena Cuadro Contigo. El agua azul con un pequeño bote. El 15 de julio se estrena Chavito Bien. Yo era Chavito Bien. El 22 de julio se estrena Amor por Tiempo Limitado. Tengo amor por tiempo limitado. El 29 de julio se estrena Ya Dímelo. Baby, tú me vuelve. El 5 de agosto se estrena Pensamiento Convencional. Pensamiento. Y por último, el 12 de agosto se estrena Live My Life. Y el punto número dos que voy a revelar es el siguiente. Llevaba ya mucho tiempo queriendo dirigir algo. Hacía mucho tiempo que no dirigía algo. Y dije, wey, me tengo que dar yo la oportunidad de hacerlo. Y separar un tiempo. Así que creamos la oportunidad. Y el año pasado, en Cholula, Puebla, hicimos una miniserie para el canal. Estoy muy emocionado, estoy obviamente muy nervioso, pero próximamente ya vamos a estrenar esta miniserie. Decidimos llamarle Esperaba Más de Ti. Son cinco capítulos y un capítulo extra. Y ya quiero que la veas, ya quiero ver qué opinas. Espero que te guste, espero que te rías un poco, mínimo te relajes. La verdad es que esperaba un poquito más de ti. Digo, es que en la foto sales con lentes y sumiendo la panza. Gracias por salvarnos de los cholos. No es lo que tú crees, ¿eh? ¿Lo escribiste tú a mano? Sí, señor, es que mi impresora no servía, señor. ¡Uy, na mancha! Están todos bien culeros. ¿Qué chingados estás haciendo? No puedes hacerme esto, Rodrigo. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. Hola, chicos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Sí, 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 señor. Yo inmediatamente... Te damos la vuelta. Así es un paso más. Y luego se descompone. Es la burra horrible. En esta bolsa, que de hecho es traída desde el centro Pokémon, tenemos varios dulces que vamos a probar. Así que vamos a empezar ya, a ver qué sale. Esto les dije que me daba mucha curiosidad. Son como cristales Pokémon. Ok, vamos a ver. Uh, son varios. Vean esto. Ok, hay dorados y azules. Creo que quiero probar los dorados. Me dan mucha curiosidad. Ok, se abre así. Órale, son como unos palitos. Uh, vean eso. Ok. ¡Wow! Explotan en tu boca. Esto sabe como a una especie de vainilla o fruta. Es ácido. Vamos a probar el azul. Vean esto. Son como transparentes. Vamos a abrirlo. Y de este lado tenemos un Bulpix tipo hielo. Y eso está mucho más bueno. Ok, son como tubitos de ácido. Definitivamente tienen mucho azúcar. Vamos con el que sigue. Estos de aquí son gomitas Pokémon. Vean esas gomitas. Son de Pikachu según yo todas. Efectivamente. Bueno, no. Sí, son Pikachu. Son de uva. ¡Qué rico! Están muy buenos. No es nada del otro mundo. Pero están ricas. Tenemos esta galleta Pokémon legendaria. Vamos a ver. Viene protegida con un pequeño cartón. Y de hecho, no le pasó nada. Está muy bien protegida. Se ve muy buena. Ya la quiero morder. Son galletas crujientes con un poco de chocolate en medio. Esto está muy bueno. ¡Qué rico! Es como si tuviera Nutella. Es como una galleta de Nutella crujiente. Luego tenemos estas bolitas que al parecer son melón, fresa, sandía. No sé si son sorpresa o qué rollo. Pero creo que todas son del mismo color. Y es sorpresa el sabor que te va a salir. Vamos a ver. Creo que eso es un intento de melón. Ese fue un intento de sandía. Y el intento de sandía está muy bueno. ¡Órale! Nada mal. Están buenas. Me gustó. Y me gusta qué sorpresa. Tenemos esta cajita. Esta la vi por todas partes. Creo que este va a estar bueno. Vienen varias bolsas, de hecho. Ah, no. Solo una. Una bolsa grande. De este lado tenemos a los de inicio. Y acá un Pokémon legendario. Vean eso. Son como chetos de chocolate. Vamos a ver. ¡Qué delicia! ¡Sí son como chetos de chocolate! Están muy buenos. Todos tienen forma de Pikachu. Ok, me gusta. A pruebo. Tenemos esta pokebola. No la puedo abrir. Ok, aquí está. Viene con unos dulcitos. Esperaba más de esto. Y con un sellito. Esto está muy pedorro. Esperaba mucho más de una pokebola. Luego tenemos este. Que yo pensaba que era para tu refrigerador. Pero al parecer no. Es como un pin. Y espero que sí me venga Pikachu. Pero lo dudo. No quiero tener tanta suerte esta vez. No. Me vino como una torre de Poliworld. Pero esperaba un Pikachu. Ni modo. Este no es comida. Pero siempre había querido abrir un paquete de barajitas. Hace como 10 años que no compro unas. Oh, ok. Nos vino un Raidon. Nos vino este fantasmita. Nos vino este wey. Dog Trio. Un martillo. En serio. Un martillo. Y ya. Es todo. Están bien. No estuvieron tan buenas. Y bueno. Tenemos un chicle de Pikachu. Que seguro es un chicle común y corriente. Oye. Pues muchas gracias por acompañarme todo el día comiendo cosas de Pokémon. No te llenaste. No te hartaste. Todo rico. Qué bueno que te gustó. Oye. Pues para terminar el día. Tengo una mascarilla de Pokémon. Ustedes saben que en Instagram yo hago reviews de mascarillas. Así que vamos a ver qué tal está. Antes de dormir y despedir el video. Qué p***o terror. Esta es la mascarilla de Jigglypuff. Me está hidratando los poros. Y está haciendo que mi piel sea mucho más suave. Y además me estoy relajando. Pero si me veo al espejo. Esta cosa es horrible. Parece como si tuviera jamón en la cara. Qué terrible. ¿Por qué le ponen cara de Pokémon? Parece. Esto es de Satán. Bueno. Enchortianos. Gracias por ver el video. Espero que le puedas dar like y lo compartas. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!